Egunon, buenos días. Yo lo que voy a hacer en estos, espero, 20 minutos, es hacer un ejercicio de explicar lo que en mi país, Cataluña, hemos trabajado desde el 2014, o sea, hace cuatro años, para, justamente, mejorar la organización de los horarios en Cataluña. A ver cómo va esto. Ay, perdón, perdón, perdón. Me he alzado. A ver, el diagnóstico en Cataluña es el mismo diagnóstico en el conjunto del Estado. Claro, Estado español, a diferencia de la mayoría de los países europeos, tiene un ritmo producido, entre otras cosas, por la superposición de horarios que vienen de la época del franquismo, del régimen franquista. Tenemos, o hay en el conjunto del Estado español, en una clara tendencia a que los trabajos se valoren más el hecho de estar presente en el despacho, en el puesto de trabajo, y no tanto a gestionar mecanismos de flexibilidad, como lo que hoy estamos hablando. Y esto tiene consecuencias globales, integrales. Tiene consecuencias económicas, sociales, y, evidentemente, también tiene consecuencias de salud. Llevo tres diapositivas muy fáciles de ver que explican un poco, podría haber traído 50, pero bueno, traído tres, que una es que en el conjunto del Estado, como vemos, el Estado español se trabaja desde los Estados donde se trabaja más, en cambio, en el conjunto del Estado, es de los Estados donde se produce menos, y otra diapositiva que no tiene que ver tanto con la flexibilidad, pero que sí que tiene que ver mucho con el hábito, que es el horario de las audiencias televisivas. Como podemos ver, el Estado español es el que empieza el prime time más tarde, y sobre todo es el que acaba más tarde, alrededor de las doce, y yo digo, en el mejor de los casos. ¿Qué pasó en 2014? ¿Qué pasó en enero de 2014? En enero de 2014, hay un conjunto de personas que ya estaban trabajando en diferentes campos, donde se reúnen, y tienen como objetivo alzar la voz para que en Cataluña se pueda abrir un proceso de racionalización de los horarios. Esta suma de personas que trabajaban y que eran personas expertas en la organización de los tiempos del trabajo en las empresas, cronobiólogos, médicos del sueño, sociólogos, trabajólogos, o sea, había todo un conjunto de expertos que se unieron y crearon esta asociación que se llama Iniciativa para la Reforma Horaria, ahora es la hora, que ahora es el momento. A partir de aquí, esta iniciativa tiene un peso muy importante en llegar hasta donde hemos llegado, que es que empezó desde 2014 a hacer un trabajo basado en la interlocución, en ser altavoz, en la fundamentación y en el intercambio de ideas. Voy a pasar rápido esto, pero sí que, cuando digo cada una de las... ¿Te le cuesta un poco esto? Ahora, interlocución. La interlocución de esta asociación era el seguimiento de medidas para poner en marcha todas aquellas acciones conjuntamente con el gobierno de la Generalitat. La creación de una comisión de estudio en el Parlamento de Cataluña y, en definitiva, el impulso de un acuerdo que uniera los intereses de la sociedad civil y de los agentes económicos y sociales y también del conjunto de las fuerzas políticas. Este último punto es el que va a... el que desencadenó la parte del pacto que después voy a explicar. Altavoz es porque en el debate público en 2014 no había un debate público sobre la relacionación de los horarios y ellos hicieron de altavoz pues haciendo infinidad de charlas, conferencias, promoviendo debates públicos, promocionando proyectos territoriales y sectoriales que también después hablaremos, que conjugan muy bien con el planteamiento que tiene la Diputación de Guipúzcoa y que, por tanto, aquí tenemos unos intereses muy compartidos en relación a qué hacer para fomentar esta racionalización de los horarios y el impulso de mecanismos para que la gente en Cataluña pueda participar. la fundamentación se explica básicamente en que era necesario buscar datos, buscar informes que, de alguna forma, dieran validez a que lo que estaban haciendo este conjunto de personas tuvieran razón. Cuando hablamos de reforma horaria no solo hablamos de conciliación, estamos hablando que este es un proyecto que tiene, es un proyecto de país, es un proyecto que tiene una connotación social, que tiene una connotación de modernización global, porque es intentar, a través del diálogo y el consenso, transformar la sociedad catalana en sus hábitos cotidianos. Evidentemente, pues, para mejorar la conciliación, evidentemente, pues, para dormir más horas de las que dormimos en este momento, porque de media los catalanes dormimos una hora menos que el conjunto de los europeos, de manera que esta entidad también trabajó y forzó para que se hicieran este conjunto de estudios. Y el intercambio, pues, bueno, la promoción y difusión de conocimientos, la cooperación de diversos proyectos y la búsqueda de experiencias territoriales y sectoriales que más adelante también voy a hablar. A ver. Vale. Este es el resumen de lo que hemos, o de lo que se ha hecho hasta la fecha en Cataluña. Fijaos que, después de lo que os comentaba, de la presentación pública de esta asociación en enero de 2014, ya en marzo, o sea, solo tres meses después, se llega a el gobierno de la Generalitat, en aquel momento presidido por Artur Mas, hace ya un primer acuerdo de gobierno en donde dice vamos a dar apoyo a esta iniciativa. ¿Vale? Esto puede parecer baladí, pero no fue baladí porque el conjunto de las actividades que se realizaron desde el 2014 tenían el apoyo concertado del gobierno de la Generalitat. O sea, la Generalitat no tenía ningún tipo de estructura para trabajar globalmente la relacionación de los horarios, pero sí que le daba un apoyo en base a proyectos. También el Parlamento de Cataluña empezó los trabajos creando una comisión de estudio para evaluar qué ventajas o qué inconvenientes tenía el hecho de reformar los horarios en Cataluña y otro punto importante es que un año después, en julio, se crea el Consejo Asesor de la Reforma Horaria. Este Consejo Asesor es un consejo que es vigente y que su función en su momento fue la de asesorar al gobierno en relación a los pasos que tenía que dar en relación a la reforma horaria, pero también el impulso de los trabajos para llegar a un pacto para la reforma horaria. Hago aquí un inciso porque, como sabéis, ahora ha habido este verano una encuesta electrónica en el conjunto de países de la Unión Europea sobre el cambio, sobre la idea de si se tenía que suprimir lo del cambio horario, que, como sabéis, se hacen en marzo y octubre en los cambios de horarios. Sabéis que, esto seguro que lo sabéis porque cuando salió la noticia todo el mundo se enteró, el conjunto de los europeos votaron a favor de suprimir este cambio horario y el presidente de la Comisión Europea lo que ha dicho es que cada estado tiene que hacer sus planteamientos de si prefiere el horario de invierno o el horario de verano. Bueno, pues, ¿qué ha hecho el gobierno de la Generalitat? Pues, aún no teniendo competencias, pues, como tiene un consenso asesor, le ha pedido al consenso asesor que haga un informe sobre la conveniencia de situarse en horario de verano o situarse en horario de invierno y la conveniencia o no de volver al uso horario establecido en Greenwich que es el que había antes del cambio del uso al de Berlín por parte del régimen franquista. Para explicaros un poco este consejo asesor qué funciones tiene. Y otro elemento importante es la creación de la red de ciudades y pueblos para la reforma horaria. Claro, es que el debate de la reforma horaria es un debate que tiene tantas vertientes que era importantísimo que los municipios y aquí creo que hay algún alcalde que, bueno, después también explicarán algún, como decía, alguna prueba piloto que los municipios tienen un papel absolutamente fundamental en este proceso. De hecho, hay unos ciento y pico ayuntamientos que han hecho el paso de momento de aprobar una moción, una moción en el pleno en donde dan su apoyo político a la reforma horaria. De esta red de ciudades y pueblos ha habido algunas pequeñas pruebas piloto en donde pues algunos ayuntamientos han avanzado más, otros han avanzado menos, pero han hecho diferentes acciones que si queréis después podemos hablar en relación a, pues sea con sus ediles, sea con el horario de los equipamientos públicos de aquel municipio, sea con promover una variación de los horarios en el mundo del comercio durante un tiempo limitado para promover el cambio, me refiero a que los comercios abran a la misma hora pero puedan cerrar menos tiempo en el mediodía y por tanto puedan cerrar al final pues alrededor de las siete de la tarde y no a las nueve, nueve y media como está pasando en este momento y esto tuvo la culminación en la firma de un pacto político que fue el pacto para la reforma horaria muy rápidamente para llegar al pacto este de la reforma horaria que se firmó el año pasado hubo dos grandes procesos un proceso de participación que sí que se ejecutó desde el gobierno de la Generalitat se promovió desde el gobierno de la Generalitat donde se hicieron pues diferentes rebates y aportaciones en varios municipios en donde la gente pues hacía sus aportaciones y otro que para mí es fundamental que es el proceso que en Cataluña en catalán se llama le llamamos tablas cuadrangulares que es una mesa de concertación social en este caso once mesas de concertación social que durante cinco meses estuvieron trabajando los gobierno por un lado agentes sociales económicos entidades y organizaciones especializadas en cada uno de estos ámbitos y como veis aquí sale prácticamente bueno sale todo lo que tiene que o sea todas las once digamos grandes sectores donde tiene tiene cabida su trabajo en la reforma horaria esta mesa de concertación validó un texto que es el documento de bases para el pacto por la reforma horaria y a mí me gustan estas dos fotos no sólo porque estaba yo las vi porque este proceso en nombre del gobierno ya la tomábamos porque yo ya estaba en el gobierno haciendo otras funciones y aquí como podéis ver pues es el acto de presentación del pacta en donde veis bueno lo presidió el presidente Puigdemont que ahora está en Bruselas y lo firmó el consejero de la presidencia en aquel momento Jordi Turull que ahora está en prisión y aquí pues el conjunto de las 110 entidades que esto quiere decir toda la representación social económica cultural deportiva sanitaria tercer sector o sea todo el mundo se comprometió a dar marcha a estos acuerdos ¿qué dicen estos acuerdos? bueno pues como veis pone objetivo 2025 2025 bueno esto quiere decir que venimos del 2014 hemos creado se creó la asociación en 2018 en 2017 se firma un pacto que dice que tenemos de tiempo hasta el 2025 pues para hacer una reforma horaria y digo una reforma horaria porque después también veremos las dificultades que nos vamos a encontrar y otra cosa que se dice es que en el momento que el país esté preparado probablemente lo que haremos es ejecutar esta reforma horaria o algunos aspectos troncales de la reforma horaria en lo que denominamos un momento cero que probablemente el momento cero será el inicio de un curso escolar curso escolar 2020 ya veremos esto en función de como vayan las cosas en el pacto hay grandes retos como es la recuperación de las dos horas de desfase horario en relación a Europa y al conjunto del mundo el factor de esta nueva cultura del tiempo para pues para tener todo el mundo pues más tiempo para poder hacer sus propias cosas sea pues corresponsablemente sea conciliando sea utilizando el tiempo como en todo caso como medida de libertad equidad y bienestar y aquí siguen todo un conjunto de de retos el incremento del bienestar social entre la ciudadanía distribuir racionalmente el tiempo conciliar mejor mejorar el rendimiento escolar incrementar sobre todo el tiempo del descanso favorecer la participación de los ciudadanos en todos aquellos proyectos públicos que puedan participar uno que es de de interés de aquí hoy que es la mejora de la productividad y la competitividad del mundo empresarial la mejora del rendimiento laboral y mejorar la sostenibilidad energética hablo y lo vuelvo a repetir hablo como como país o sea aquí no estamos hablando de un proyecto en concreto ni sectorial sino como una visión global de país lo cual yo creo que es importante que tengamos en la cabeza que el reto es importante en relación a a los mecanismos de conciliación el pacto nos dice que tenemos que trabajar para compactar la jornada laboral con el objetivo de salir antes del trabajo tenemos que flexibilizar los horarios laborales con diferentes mecanismos de flexibilidad pero entre otros pues el de flexibilizar la hora de entrada y la hora de salida del trabajo avanzar las horas de las comidas tanto del almuerzo como de la cena y sincronizar horarios de empresas y el conjunto de actores del país y aquí sigue pues todo un conjunto de planteamientos que yo creo que forman parte de los planteamientos lógicos de una buena organización del trabajo en las empresas y que vosotros yo creo que conocéis bastante bien como son pues esto el incremento del teletrabajo reducir las horas de la comida como sabéis en la península ibérica es como un hecho cultural que la comida tiene que ser de dos horas y media porque no sé porque toca en cuanto la mayoría de países europeos seguramente en Noruega también en media hora uno puede comer y por tanto lo que puede hacer es volver al trabajo para salir para salir antes bueno y este este es un organigrama que está por crear y ahora que ahora voy a explicar os explicaba que el año el año pasado se firmó el pacto el pacto como se firmó en julio y en octubre hubo la aplicación del artículo 155 donde el gobierno lo cesaron también cesaron las grandes actividades políticas de manera que hasta que no hubo elecciones y hasta que no hubo un nuevo gobierno no se pudo volver a tomar el camino que se había quedado en la formalización de dicho pacto político bueno pues justamente ayer martes en el consejo ejecutivo del gobierno hubo la aprobación de un acuerdo de gobierno donde lo que se dice es que se inicia el trámite para crear la parte de donde habla de la oficina para la reforma horaria la oficina de la reforma horaria es uno de los puntos del acuerdo del pacto por la reforma horaria donde se dice que para dar compromiso a los acuerdos establecidos en este pacto es necesario que el gobierno tenga una estructura política de ámbito transversal o sea que pueda tener una plena coordinación con el conjunto de los departamentos para dar cabo a este objetivo hacia el 2025 como veis a la derecha el consejo asesor que ya estaba creado desde el julio de 2015 aquí a la izquierda se va a crear también que esto se anunció ayer en este acuerdo de gobierno una comisión interdepartamental como sabéis para hacer una buena coordinación entre los departamentos de la Generalitat y aquí abajo la comisión de seguimiento del pacto que son las 110 organizaciones tienen el encargo conjuntamente con el gobierno para empezar a hacer hoja de ruta de aquí hasta el 2025 a través de un plan que tenemos que elaborar y las mesas sectoriales permanentes que serán ese desarrollo de este acuerdo del pacto más de tipo sectorial vinculadas a las 11 mesas sectoriales que teníamos ya un poco pues para también para abrir el debate o bueno para hablar del tema que hoy ocupaba pues supongo que esto suena en el bueno en la península ibérica pues esto hay una tendencia muy clara al presencialismo largas jornadas de trabajo que esto nos nos perjudica a hombres y mujeres porque pues tenemos que llegar tarde cuando llegamos a casa las cenas son pues algunas son hacia las de las 9 a las 10 o las 10 y media cenar tarde significa no poder hacer por ejemplo pues una buena digestión cenar tarde significa ir a dormir tarde ir a dormir tarde no significa levantarse a una hora diferente porque Europa la gente se levanta más o menos a la misma hora pero la diferencia entre nosotros y los europeos o la otra parte de Europa es que se van a dormir pues antes ¿no? poca productividad por parte del Estado español estos horarios partidos que con esta larga pausa que antes comentaba bueno pues mayor absentismo mayor conflictividad laboral o el objetivo más tiempo para las personas para conciliar la vida laboral y que sea equilibrado con el interés de las empresas ¿no? con los intereses empresariales ¿no? y aquí el concepto del salario emocional que es un concepto que encuentro que es muy interesante que es aquella variable retributiva que no es monetaria y lo que lo que hace es que el conjunto de los trabajadores tengan más apego a la empresa la empresa está más apegada a sus trabajadores y es como un intercambio de digamos de favores o de intereses ¿no? cuanto más apegado está el trabajador o trabajadora a la empresa a través del conjunto de lo que puede ser el salario emocional pues mejor mejor lo tiene la empresa porque retiene mejor a sus trabajadores también aquellos a la retención del talento que si el talento no se encuentra bien en una empresa pues se puede ir a otra se llega a un clima de fidelización de los trabajadores como decía clima de confianza se disminuye el absentismo se incrementa la productividad concilias mejor y aquí bueno esto es esta ya es más de lo mismo sería la flexibilidad negociada sería aquella que los los representantes de los trabajadores en aquellas medias y grandes empresas pues acuerdan también en el marco de los acuerdos de interés profesional pues medidas de flexibilidad en relación al tiempo del trabajo que la no consideración supone un coste empresarial a largo plazo cambiar esta cultura presencialista hacia una cultura basada en los objetivos mejorar los resultados de conciliación tanto a nivel cualitativo como cuantiguativo y esta última parte que es disponer de indicadores de flexibilización horaria y gestión del tiempo esta es una parte muy interesante que a partir de ahora en esta nueva legislatura queremos buscar mayores mecanismos de tener indicadores de cómo vamos a avanzar en esta flexibilización y la gestión del tiempo y esta ya es una diapositiva que como veis es muy pintoresca y está hecha en catalán bueno está escrita en catalán y la he puesto básicamente porque los cuatro elementos explican un poco del por qué queremos la reforma horaria en base a los motivos de género y para humanizar estos horarios que es para llegar a una corresponsabilidad plena en donde el conjunto de los hombres y mujeres pues tengan corresponsablemente tienen los mismos deberes sea con hijos sea con hacerlos las tareas domésticas y por tanto la reforma horaria tiende o trabaja para también cumplir estos objetivos para llegar a este coliderazgo entre las empresas y la sociedad aquí vemos el grado de porcentaje de participación de cargos públicos de si son hombres o mujeres 179 alcaldesas de 948 municipios en Cataluña el 35,2% son regidoras 57 diputadas en el parlamén bueno y igualdad de condición en el trabajo pues lo que también se hablaba anteriormente que lo ha dicho el diputado que es la existencia de una brecha salarial aún todavía muy importante tanto en la tanto en el sector privado como también en el sector público y el objetivo de llegar a una vida llena para que el conjunto de los ciudadanos y este es el objetivo de la reforma horaria es vivir mejor tener más cohesión social poder vivir la conciliación de una forma más sana tenemos hasta el 2025 y sobre todo lo que vamos a hacer es desde esta futura creación de la oficina para la reforma horaria lo vamos a hacer de una forma sin imponer ningún tipo de norma lo vamos a hacer a partir del diálogo lo vamos a hacer a partir de escuchar a todo el mundo escuchar nuevamente a los sindicatos escuchar nuevamente a las organizaciones empresariales escuchar a los sectores que pueden tener algún tipo de reticencia acerca de oye es que a mí esto de cambiar los horarios si tengo un negocio de ocio turístico en Lloret pues como que no me gusta ¿no? pues hay que escuchar también al conjunto de los sectores y probablemente vamos a andar hacia una reforma horaria que aunque la voluntad sea que sea el más globalizada posible tendrá que tener evidentemente pues espacios de excepciones y situaciones de saber escuchar a que sectores donde pues se puede plantear un tipo de reforma y en otros otro tipo de reforma horaria pero al final lo que queremos es volver a hacer lo que se hacía antigamente de hecho nuestros abuelos ya aplicaban la reforma horaria porque porque se iban a cenaban y se iban a dormir a una hora mucho más saludable que ahora y en definitiva queremos volver en este sentido atrás pero para ir adelante y estar al mismo nivel que el conjunto de de países de de la Unión Europea y ya está muchas gracias Esquerica gracias